Música Muchas gracias alcalde, me les pague, Dios les bendiga. Agradezco al alcalde que me regaló remesa. Muchísimas gracias señor alcalde, gracias por su humanidad. Muchas gracias don Diego. Gracias señor alcalde, por eso me caigo. Muchas gracias. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro. Le agradezco al señor alcalde por acordarnos de nosotros, Dios les pague. Muchas gracias porque de verdad que en este momento es donde más la gente necesita esta colaboración y así sentimos que si tenemos alcalde en nuestros quebradas. Gracias.